Chicos el día de hoy estoy en un nuevo juego de Roblox que la verdad me sorprendió bastante Bueno como muchos de ustedes sabrán adentro de Roblox hay muchos pero muchos tipos de juego Pero la verdad que la dinámica de este juego me sorprendió un montón Pues literalmente lo que tenemos que hacer en este juego es hacer bombas de chicle La verdad es que cada vez Roblox me sorprende más y más Así que el día de hoy voy a intentar ver de qué trata este juego Y voy a intentar hacer la bomba de chicle más grande de todas Aunque dudo que lo logre porque hay muchísimas pero muchísimas personas que están jugando este juego y son super pros Y yo apenas soy nuevo así que el día de hoy traje un suscriptor para que me ayudara Y bueno ese suscriptor es nada más y nada menos que este hermoso pingüino que tenemos aquí que es un doradito de corazón Este suscriptor me va a ayudar a lo que vendría siendo a entender este juego un poco mejor Porque como les digo soy bastante nuevo y creo que él ya ha pasado todos los niveles de este juego así que él me va a ayudar Miren está diciendo que le den like al video así que venga denle like Y suscríbanse porque estamos muy cerca de llegar a un millón de suscriptores ¿verdad Ramón? ¡Cállate lo chico! Miren nada más que hermoso pingüino está chulísimo Si tú eres un doradito de corazón y quieres salir en un video conmigo no dudes en comentármelo acá abajo Y bueno ahora sí vamos a comenzar Aquí atrás de mí tenemos lo que vendrían siendo los portales a las diferentes islas Y como puedes ver yo no tengo ningún portal desbloqueado pues como te comento soy nuevo en este juego Pero poco a poco mi suscriptor llamado RH me ha comentado que tengo que hacer adentro de este juego Y es tan simple como hacer bombas de chicle así que vamos a comenzar a hacer unas cuantas de bombas de chicle Venga vamos aquí a empezar a hacer bombas de chicle súper grandes Bueno en realidad no puedo hacer bombas de chicle tan grandes simplemente puedo hacer bombas de chicle de 25 Como puedes ver aquí dice 25 de 25 y después de eso tengo que encanjearlo por dinero Y bueno mi suscriptor me hizo un regalo súper pero súper chulo pues él me regaló unas mascotas adentro de este juego Se las quiero enseñar Él me regaló estas mascotas que tenemos aquí todas estas mascotas Y la verdad es que me regaló esta mascota que está súper chida que es como un diablillo Y esta mascota te da 11 chicles y aparte te da por 8 de monedas y 5 de diamantes Así que venga me voy a equipar las mascotas que mi suscriptor me dio porque la verdad es que están súper chidas Y aquí como puedes ver las mascotas me persiguen porque yo soy su dueño Así que venga también vamos a comprar un poco más de capacidad de chicles Vamos a darle aquí y me voy a comprar los chicles ilimitados Que les parece por casi 700 robux Así que en este momento se supone que yo pueda hacer las bombas de chicles infinitas Así que venga vamos a comenzar Como puedes ver poco a poco la bomba de chicle que voy creando es más y más grande Y miren como me ve esta mascota con su cara súper tierna Y tú te preguntarás Rodney cuál es la finalidad de hacer bombas de chicles súper grandes Bueno pues entre más grandes hagas tus bombas de chicles vas a poder subir al cielo Y vas a poder ir subiendo de nivel Así que venga yo voy a ir haciendo mi bomba de chicle más y más grande cada vez Y otra cosa que también tienes que hacer adentro de este juego es recolectar monedas que hay en el mapa Cada vez que tú recolectes una moneda pues te van a dar dinero por ello Y el dinero sirve para ir comprando mejores cosas como mejores chicles, mejores mascotas, etc, etc Así que venga yo voy a recolectar un poco de monedas junto con mis mascotas Y ahí tenemos a lo que vendría siendo mi suscriptor que creo que va a ir a dejar todo ese dinero allá En este momento mi bomba de chicle es casi del tamaño de 3000, está bastante bien Así que venga vamos a dejar lo que vendría siendo el dinero Bueno de este lado tenemos una cosa bastante pero bastante chida Acá tenemos como puedes ver diferentes huevos Los cuales tienen diferentes precios y cada vez que compras un huevo te dan una mascota como esta Lo más chido de todo es que hay diferentes mascotas Te puede tocar una mascota común o te puede tocar una mascota legendaria Aquí como puedes ver una mascota legendaria cuesta 4300 Robux Lo cual es una auténtica locura Pero la verdad es que esta mascota legendaria se ve súper pero súper épica Si veo que muchas pero muchas personas se suscriben y le dejan su like a este video Apoyándolo voy a subir una segunda parte en la cual voy a comprar una mascota legendaria ¿Qué les parece? Y bueno creo que ya hablé bastante voy a hacer súper pero súper grande mi bola de chicle Para poder subir al segundo nivel ¿Qué les parece? Y también mientras tanto voy a ir recolectando unas cuantas monedas Para que mis mascotas vayan subiendo de nivel Aquí como puedes ver hay algo que me llamó bastante la atención de este juego Pues este letrero dice que por favor no saltes en el trampolín Porque al parecer te puedes morir o eso quiere decir la calavera Pero como nosotros somos unos rebeldes vamos a saltar y vamos a llegar al segundo nivel súper rápido Venga ¡Woo! ¡No me caí! ¡What the fuck! ¡Me caí del mapa! Ok no pasa nada vamos a volver a intentarlo Como puedes ver cada vez que salto salto súper alto Venga vamos a llegar a lo que vendría siendo la isla que está aquí arriba Y aquí como puedes ver tenemos un tesoro detrás de mí Así que vamos a abrirlo para ver qué es Wow me acaban de dar como 60 mil monedas lo cual está súper cool Y no solo eso sino que aquí hay más monedas tiradas vamos a recogerlas Y creo que ahora me puedo ir en este portal que me va a activar el portal que estaba abajo Y vamos a dejar aquí el dinero y vamos a regresar a esa isla ¿Qué les parece? Ok ahora quiero llegar a la siguiente isla o al siguiente nivel Así que voy a tener que hacer una bomba de chicle súper grande Así que venga Ok de momento ya casi hago una bomba de chicle bastante bastante grande Así que vamos a dar un salto a ver hasta dónde podemos llegar ¡Woo! Venga vamos a saltar más y con mucho cuidado voy a intentar no morirme ¡No! ¡Ay lo logré! Venga vamos a saltar en alguno de los trampolines que veamos por aquí Venga poco a poco vamos saltando y vamos subiendo más y más para poder llegar a la siguiente isla De hecho aquí tenemos un trampolín así que vamos a utilizarlo para brincar más alto ¡Woo! Bueno pues ahora sí ya nos encontramos en el segundo nivel Que la verdad el segundo nivel está súper chido Porque como puedes ver nos encontramos en la luna Sí literalmente ya nos encontramos en el espacio Y por eso estamos tan alto que hasta incluso se ve la luna Y bueno justamente en esta parte del mapa podemos comprar mascotas las cuales cuestan diamantes Que la verdad creo que son mascotas súper chidas Así que bueno yo voy a comprar uno de estos huevos galácticos que cuesta 50 mil gemas Y vamos a ver qué es lo que me toca Por favor dame una mascota súper chida Y vamos a ver qué mascota es esta ¡Lol! Como puedes ver me tocó un Space Mouse Que es uno como el que ya tenía de nivel 2 Así que no me sirve Voy a comprar otro a ver si me toca algo mejor Venga por favor dame un legendario ¡Lol! Este está súper chido Obviamente lo voy a equipar en mi equipo Y aquí seguimos con mi suscriptor El cual es un pingüino súper guapo Dejen su súper like Ok la verdad es que este segundo mapa está súper pero súper chulo Así que ahora vamos al siguiente mapa para ver qué tal está Vamos a hacer nuestra bomba de chicle súper gigante Pues para poder saltar súper súper alto Así que venga vamos a saltar a ver hasta dónde llegamos ¡Woohoo! Así que venga vamos a seguir saltando Y dime que por favor llegó este meteorito ¡Sí! Oh miren incluso creo que este es el tercer nivel No estoy seguro Aquí tenemos un alienígena El cual está muy pero muy gracioso Se parece a los alienígenas de Jailbreak Y miren incluso aquí puedo conseguir más de lo que vendrían siendo gemas Así que vamos a regresar al primer portal Bueno de momento acabo de desbloquear los primeros tres niveles Vamos a ver si puedo desbloquear los demás para completar el juego Venga vámonos saltando en este trampolín para ver hasta dónde llegamos ¡Woohoo! Venga con cuidado llegamos hasta esta nube Y vámonos saltando en este trampolín ¡Woohoo! Bueno la verdad es que es muy pero muy complicado ir subiendo entre niveles La verdad es que es de lo más difícil que he visto en este juego Así que venga vamos a seguir muy poco a poco subiendo de nivel Miren chicos he subido tanto que incluso ya hasta encontré ovnis en el espacio Madre mía vamos a intentar caer arriba de ese ovni ¡Woohoo! Literalmente estoy arriba de un ovni chicos ¡WTF! Este juego es genial Venga vamos a intentar caer en otro ovni ¡Oh! Con mucho cuidado Chicos ya estoy muy cerca de llegar al cuarto nivel De hecho lo tenemos ahí arribita así que dime por favor que puedo conseguirlo ¡Lol! Acabo de llegar al cuarto nivel Está épico Es como un cielo Y madre mía acabo de encontrar un huevo que está sacando fuego Literalmente ahí debe de haber muchos legendarios Vamos a abrir este cofre Y madre mía Willy me dio 240 mil gemas Vamos a agarrar más de estas cosas que están aquí Literalmente que épico Ya llegué al cuarto nivel súper rápido Y literalmente ya solamente me falta lo que vendría siendo un nivel para completar el juego La verdad es que ha estado bastante pero bastante chido Así que venga vamos al siguiente nivel Venga vamos a continuar subiendo a ver si ya podemos llegar al siguiente nivel muy rápido ¡Woohoo! ¡Lol! Miren acabo de encontrar otro trampolín aquí Vamos a seguir subiendo rápido Venga damos otro brinco y dime que por favor aquí hay un trampolín Si aquí hay un trampolín vamos a utilizarlo ¡Woohoo! Venga vamos a saltar otra vez Allá vamos Utilizamos este trampolín y vamos a brincar más alto de lo común Bueno chicos literalmente ya solamente estoy a lo que vendría siendo un salto Para poder llegar al último nivel de este juego Que la verdad me ha encantado Está súper pero súper chulo Y nunca había visto un juego con este tipo de dinámica dentro de Roblox Así que venga vamos a dar el último salto Y llegamos a lo que se llama The Voids Que es el último nivel de este mapa Que la verdad está súper pero súper chulo Y aquí tenemos un huevo que cuesta 7300 Robux Que te da tres mascotas que la verdad están súper chidas Y bueno vamos a comprar uno de estos huevos que cuesta 350 mil Para ver qué es lo que me toca Espero que me toque un legendario por favor Bueno me tocó uno que se llama Knight Que la verdad está súper chido Voy a comprar otro de esos porque me alcanza Para ver cuál me toca ahora Dime que por favor ahora sí me tocó un legendario ¡Oh! Me volvió a tocar el mismo Ok uno más Espero que me toque un legendario de verdad Miren me tocó un zombie está súper chido Y bueno una vez que ya completé todos los niveles Creo que es el momento indicado Para poder dejar mi bomba de chicle Así que vamos a ver cuánto dinero me dan Por esta mega bomba de chicle que hice ¡Lol! Me dieron 100 mil de dinero Eso estuvo bastante bien Y bueno chicos yo voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que muchos Pero muchos me habían pedido Que por favor trajera este juego Y la verdad es que estuvo muy chido Completé los 5 niveles Si a ti te gustaría que yo subiera más videos Sobre este juego No se te vaya a olvidar comentármelo aquí abajo Y obviamente si este video te gustó Te quiero invitar a que te suscribas Y actives la campanita de notificaciones Para no perderte ninguno de mis videos Y ya por último Déjale un delicioso like chicos Y ahora sí Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!